¿No ves nada? No te preocupes, no pierdas la esperanza. Ahí, cuando parece que se fracasó, cuando la noche es más noche, cuando aparentemente no vemos nada, es cuando tenemos que recordar las palabras de Jesús que nos invita a la confianza, porque el reino de Dios está trabajando. Es como esa semilla que sin prensa, sin difusión, sin que se viralice, va gestando algo nuevo hasta el punto de que sea enorme. Sin mezquindades, porque la vida y todo lo de Dios es así. Querido amigo, no perdamos la esperanza. Dios está obrando. A nosotros nos toca seguir sembrando, aunque parezca que en esta tierra no tiene más sentido sembrar. No te olvides que en la historia, la última palabra, la definitiva, la tiene Dios. Hoy, cuando reces el Padre nuestro, decilo con convicción. Venga a nosotros, Teorreino, a nuestro país, a nuestras realidades. Lo esencial es invisible a los ojos. Vamos, que se puede. Estamos con Pablo Martínez, catequista, instagramer, de muchas cosas. En este Día del Catequista queríamos entrevistarte y preguntarte muchas cosas. Primero, bienvenido. Bienvenido, Pablo. Gracias por conectarte con nosotros. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, queríamos preguntarte, nos surge llamarte como excusa en el Día del Catequista para consultarte. Bueno, vos sos catequista, pero a la vez también sos músico, sos conferencista, sos instagramer. ¿Cómo te definís vos mismo también? Bueno, trato de ser cristiano. En primer lugar, ¿no? Claro. Y todo lo demás está al servicio de la comunicación, del anuncio de la buena noticia. Este ser catequista tiene que ver con eso, con la pasión por tratar de ser testigo de Jesús y hablar el lenguaje que puede ser la música, como puede ser también la palabra escrita o, en este caso, la palabra audiovisual en las redes sociales. ¿Y cómo te metiste, no? ¿Cómo ser catequista también o cómo evangelizar, si querés, o cómo dar testimonio en las redes, no? ¿Cómo te resulta fácil, te resulta difícil, te resultó natural? ¿Cuál fue tu experiencia? Me metí porque ahí encontré a los jóvenes. Digamos, yo soy profesor, trabajo con ellos en los colegios y veía que las redes sociales, ya en su momento, otras plataformas que ya ni existen, páginas de internet, era una forma de entrar en diálogo con ellos. Y, bueno, uno va escuchándolos, va viendo qué es lo que ellos usan y en aquel entonces Instagram era la gran novedad para ellos. Y veía de que personas que hacen chistes, que hacían cuestiones graciosas y, bueno, ¿por qué no aprovechamos para anunciar la palabra a Dios? Así que fue un poco así, espontáneamente viendo lo que pasaba ahí en las redes sociales, cómo estaban mis alumnos y empecé a ver de que mis alumnos me estaban prestando atención más en las redes sociales que en clases. ¿Y qué, pero cómo fue? ¿Te shockeó al principio la cantidad de gente que por ahí te seguía o te hacía comentarios o te pareció normal? ¿Cómo fue ese diálogo con la plataforma y con los que están del otro lado? Sí, se fue dando un asombro, ¿no? Un asombro, como te decía recién, en un primer momento eran mis alumnos, exalumnos. Y en otro momento ya después se empezó a extender en los límites de lo que yo conozco, ¿no? Fuera de los límites de lo que yo conozco y personas de otros países, jóvenes con otras realidades. No sé, trascendió la frontera, la frontera no solo del país, sino la frontera mía. El límite donde yo podía pensar e imaginar. Y bueno, ahí lo descubrí, lo tomé como un servicio, ¿no? Uno trata de no pierda rumbo de que lo hago para un joven. Después, bueno, lo verá quien quiera, ¿no? Yo en ese sentido siempre estoy pensando en mis alumnos, en los chicos que conozco. ¿Y cómo ves a los jóvenes de hoy? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen? ¿Qué es lo que más te impacta, no? De lo que te postean o te dicen o en el contacto cara a cara. ¿Cuál es la mayor preocupación o la mayor alegría también que tienen los jóvenes en el mundo de hoy? Mirá, si uno lo ve, lo que ve a través de las redes sociales, lo que me escriben, lo que me comparten, hay mucha búsqueda, ¿no? Evidentemente, Dios no está muerto en el corazón de muchas personas. Y además, sigue dando esa pregunta, esa pregunta que a veces se hace consciente que es Dios y a veces esa pregunta que va tomando otros nombres, ¿no? Pero que en el fondo es la misma búsqueda y ese mismo anhelo. Hay muchas ganas, mucho deseo por testimoniar la fe, por encontrarse con un Dios vivo. Hay muchas personas que bien hablan sobre la vocación, sobre el sueño, sobre el proyecto de vida. Hay otros que me plantean también las ganas de revitalizar su fe. Y después también nos encontramos con otras personas, ¿no? A veces eso es más en el ámbito donde yo estoy en la escuela, donde hay muchas personas que no, algunos que no creen, que viven una situación compleja hoy en la que estamos viviendo como sociedad de este laicismo, de esta moda, de separación entre la iglesia y el Estado y de pensar de que, bueno, la fe es un cuento. Entonces uno vive en ambos lados, vive en el que está en la búsqueda, que te lo comparte, y en el que te rechaza, porque ya de por sí a lo mejor no, digamos, tuvo una mala experiencia de Dios o se lo hemos transmitido de mala manera o no tiene ganas de creer. Entonces en ese contexto me encuentro con jóvenes que están en búsqueda y que también en el fondo, detrás de esas quejas, detrás de esos reclamos, hay una voz de Dios que nos está dando para que nosotros como comunidad, como creyentes, muchemos, ¿no? Totalmente, que podamos ser testimonio. Y la situación, más allá de los jóvenes, ¿no? De los católicos en general. En este momento, como vos decís, que es difícil, en el que algunos eligen por ahí dejar la religión o no quieren renunciar a ella, apostatar, ¿no? ¿Cómo lo ves vos también como evangelizador, como catequista? En general, no ya mirándolo en el círculo de los más jóvenes. Mirá, por un lado la fe es un don. Es un don de Dios, un don sobrenatural. Y por otro lado es un acto humano, consciente y libre, dice el catecismo. Y creo que esa palabra nos viene bien para hoy, ¿no? Es un acto libre, la persona, ¿no? Obviamente cuando uno es chiquito y ha sido el bautismo, es porque nuestros padres decidieron darnos lo mejor, un tesoro que ellos consideraron valioso. Pero llega un momento que nosotros tenemos que pasar de una fe heredada a una fe asumida. Así que, por un lado, creo que está bueno que nos hagamos conscientes de que si vamos a tener fe, tengamos. No porque lo que me dijeron, no porque lo que me contaron, sino que verdaderamente es una fe asumida, una decisión de seguir a Jesús ya ahora como adulto. Por otro lado, detrás de esto muchas veces hay modas. Están las modas, ¿no? Ahora pinta de moda estar esto. Bueno, en medio de eso yo creo que hay que aprovechar esta situación y evangelizar. También es para nosotros como iglesia una posibilidad para purificarnos, para ver en qué cosas tenemos que cambiar, porque hay ciertas estructuras, hay ciertos métodos que a veces no son fieles a la frescura del evangelio y que hoy justamente detrás de esto, a lo mejor Dios, de estos reclamos, Dios nos está hablando y nos está pidiendo volver al evangelio, ¿no? Así que yo lo veo como un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia para definirnos como un cristiano, no porque me dijeron, sino porque asumo seguir a Jesús y lo pienso también como un tiempo de gracia porque es la posibilidad que tenemos nosotros como iglesia para revisar cómo estamos anunciando esa buena noticia que decimos creer. ¿Sabés qué leía el otro día en un decálogo, no? Esas cosas que circulan también y que uno va mirando y que aparecen, sobre todo en esta época en la que es, en este último mes, celebramos el mes del catequista o el día del catequista ahora a finales de agosto y leía, bueno, el catequista no es el que enseña sino el que da testimonio. ¿Cuál es? Y se me ocurrió, digo, bueno, le voy a preguntar a Pablo qué es lo que más le resulte importante de su testimonio, qué es lo que más resaltaría de su testimonio. De lo que más resaltaría de mi testimonio, bueno, creo que igual falta un montón de cosas que purificar, que cambiar, ¿no? Pero me encuentro que el catequista de hoy está llamado a ser también un místico, ¿no? No a comunicar una idea, sino a testimoniar una experiencia en ese sentido de ser místico, ¿no? Porque el verdadero creyente hoy es aquel que puede portar esa experiencia y esa experiencia no se finge, no se compra, no se... Una experiencia que viene de lo profundo de la oración con Dios. Entonces, yo como catequista me interpelo, me cuestiono y trato de decir, bueno, a ver, ¿qué voy a anunciar? Primero lo tengo que vivir. Entonces, creo que pasa por ahí el testimonio de tener una experiencia, una amistad con Dios. Y una amistad que se va a ver también en mi familia, con mi esposa, con mi hija. Y también tratando de tomar conciencia que a pesar de mis limitaciones, mis miserias, mis pecados, somos el evangelio andante para tantas personas que emplea el evangelio del día, ¿no? Entonces, tomar conciencia de eso. Y bueno, uno lo trata de hacer en todos los ámbitos. Aunque más de una vez, falla, ¿no? Se equivoca, comete errores, ¿no? Pero tomando en cuenta mi debilidad, sé que la gracia de Dios está ahí, es más fuerte. Tal cual, ¿no? Y uno sabe que sigue adelante porque hay como un soplo que te va empujando para seguir. Y hablando de fuerza, a veces uno siente que no tiene fuerzas o que bajan las energías. A los chicos, volviendo a los jóvenes, ¿no? Que los chicos y chicas son los que están con vos todos los días. ¿Qué es lo que te parece que les falta o lo que vos sentís que tenés que empujarlos más? ¿Cuáles son los desafíos en donde poner la esperanza, vos como catequista, en el día a día con los jóvenes? Mirá, hay un gran desafío que es trabajar la interioridad. O sea, ya no te estoy diciendo la espiritualidad, sino la interioridad. O sea, que el joven descubra que es mucho más de lo que él ve de sí mismo o lo que otros ven. Porque estamos en una sociedad en la cual se mueve mucho desde lo superficial. Y como leí ahora otra vez, ¿no? El que tiene dominio de lo superficial en mi vida, si maneja eso, me va a manejar, si yo me muevo desde lo superficial, ¿no? Entonces tomar conciencia de que soy mucho más de esto que veo, que esto que pasa, que esto que siento. Trabajar la interioridad. Creo que tiene que haber nuevos espacios, resignificar los espacios que hay. La iglesia tiene, tenemos que proponer nuevos espacios para trabajar la interioridad en el joven. Y cuando digo trabajar nuevos espacios es porque trabajamos la interioridad. El tema es que a veces no son significativos esos espacios para los jóvenes de hoy, ¿no? Entonces ir a lo mejor la música, inciertos, que son cosas que le atraen mucho a ellos. Espacios donde ellos puedan entrar en contacto consigo mismos, descubrirse que son amados y que ahí pueden tener ese click con Dios, ¿no? Que después le va a hacer como esa savia, ese nutriente para toda su vida de fe, su vida toda, ¿no? Creo que eso, descubrirse la interioridad. Es un problema que tiene el hombre de hoy, ¿no? Mucho Netflix, muchas redes sociales, muchas cosas vamos de acá para allá. Los chicos tienen actividades, materias programáticas, a la tarde, a la mañana. Bueno, pero pará, ¿dónde paramos y le damos espacio al corazón para que hable? La verdad, ¿no? Y como vos decís, es algo que se da en los chicos y también se da en los adultos. Y aparte, la forma, ¿no? Nos quedamos en la forma, nos quedamos en el tener cosas y nos olvidamos de que lo más importante es ser y compartir. Bueno, ¿cuál es tu paso más allá? Bueno, ¿estás en las redes, estás en la música? ¿Qué estás pensando hacer o qué querés hacer? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro para seguir comunicando? Sobre todo, estoy muy contento con lo que hago, ¿no? Bueno, las redes sociales, pensando también en nuevos videos, no solo el video del Evangelio del Día, sino la intención, a medida que uno tiene tiempo, de hacer otros espacios, catequesis, a través de las redes sociales. También empezar mi tercer libro. Y obviamente estar, también poder seguir dando charlas y conciertos en torno a esto. Yo creo que es un llamado, entonces lo digo así, ¿no? Pero bueno, ahora por lo pronto terminando un disco, un nuevo disco, terminando unas canciones también, unos sencillos. Y bueno, con las muchas ganas puestas en este tercer libro que quiero escribir. La última te hago. ¿Qué le dirías a los catequistas que no logran conectarse con los chicos, ¿no? Las chicas o los niños. No sé, ¿a vos te gustan más los niños, los jóvenes? ¿Cuál es tu, digamos, cómo te sentís más joven? ¿Trabajando con los chicos más chiquitos, trabajando con los más jóvenes? Yo soy enfocado más bien en los jóvenes. En el cuarto, quinto año de la secundaria serían Buenos Aires quinto y sexto, creo. Los 16, 17, 18 años. ¿Qué le dirían los catequistas? Bueno, ánimo. Ánimo, porque no se crean que a mí me resulta fácil, ¿eh? Esto es verdaderamente un servicio martirial, ¿eh? Porque implica el testimonio, implica la constancia. Más de una vez uno tiene ganas de, incluso, de dejar todo. Decirle, estoy hablando a la pared. Pero, bueno, creo que la palabra de Dios ahí siempre nos ilumina con esa actitud del sembrador que sale, tira, arroja. Uno podría decir, este sembrador es pésimo como siembra porque va a tirar ahí donde parece, donde uno daría por hecho que no va a salir nada y tira igual, ¿no? Entonces, un catequista no tiene miedo a despilfarrar en este sentido, ¿no? De arrojar, de arrojar. Y, bueno, cuando uno está cansado, volver a Jesús, volver a Jesús, compartir sus cansancios, pero, sobre todo, animarse a hablar el lenguaje de hoy, animarse a repensar qué cosas podemos cambiar, qué estilos, qué métodos, qué lenguajes para ser más accesible y partir de esta certeza, ¿no? Que yo no llevo a Dios, Dios ya está, está en el joven de hoy. En todo caso, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que está, ¿no? Entonces, con esa esperanza, con esa alegría y con esa certeza de saber que no llevo a Dios, Dios ya está. Lo que vamos a hacer es, como los discípulos de Mahú, hacer la experiencia de que se nos abran los ojos y descubrir su presencia en medio de nosotros, ¿no? Pero, bueno, la invitación al catequista es que tenga ánimo y que no pierda la esperanza, porque un catequista sin esperanza va a ser un funcionario de gobierno triste y apesadumbrado. Tal cual. Pablo, te agradecemos mucho. Muchas gracias por este contacto con Canal Orbe 21. Y, bueno, a seguir caminando, a seguir andando. Muchas gracias por tu trabajo de todos los días. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Y también a seguir contando y anunciando la buena noticia a través de la televisión. Un abrazo. Chao, nos vemos. Era Pablo Martínez y estaba con nosotros aquí en Canal Orbe 21. Seguimos en un momento con más Semanario Orbe 21.